Sabes que amarme siempre ha sido solo un juego Dices te quiero y no te creo Porque lo nuestro nunca ha sido amor del bueno Solo me haces sufrir Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino Que he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que he aprendido a volar No serás mi adicción porque solo estoy mejor Fuiste estrella fugaz Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino Que he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que he aprendido a volar Música Y volar Solo sin ti aprendí a volar Aprendí a volar Aprendí a volar Música L-L-L-L-Ponts